Bueno, empezamos directamente. Con blanco puro, con la punta del pincel, como veis ahí, bastante vieja, punteamos sobre la tela. Esto lo que quiero conseguir es añadir textura y en realidad probando a ver qué se puede hacer. En principio, porque no sé muy bien por dónde cogerla, pero lo que sí sé es que quiero que tenga textura. Entonces le damos directamente con blanco abocetando. Ya veréis por qué. Ahí tenéis la foto final. Ahora lo que hacemos es con rojo, el rojo de Scale, de Scale 75, pues le damos una baladura muy ahogada para cubrir la zona. ¿Qué pasa? El blanco es un color que absorbe muchísima pintura. Entonces cuando esté todo pintado, las zonas negras se verán muy oscuras y las zonas blancas se verán de un rojo muy, muy intenso. Esto hay que darle varias pasadas. Aquí estamos dándole la primera. ¿Veis cómo queda en foto? En foto se ve muchísimo mejor. ¿Vale? Segunda pasada. Esto ya es, con el mismo rojo, la misma disolución le damos a las luces. A las luces nada más, a las zonas de luz. Y nada, así conseguimos una mayor intensidad en las zonas, las transparencias blancas que hemos pintado antes. Ahora le añadimos la sombra. La sombra es con negro bastante diluido directamente. Está más bocetando, como siempre. Y bueno, donde creas que incide la luz, al revés, donde creas que incide la sombra, pues le das. Esto ya te digo que es muy brusco. Ya después unificaremos todo con una veladura muy aguada del color rojo. El negro siempre hay que utilizarlo muy, muy diluido. Porque mancha muchísimo. ¿Vale? Ahora, como os dije, cogemos el rojo otra vez y otra veladura bastante buena encima para tapar esos parchitones negros que no quiero que se vean tanto. Y unificar todo. ¿Vale? No os fijéis en la parte de atrás de la figura que no la estoy pintando. Nada, esto es para que lo veáis. Mirad la foto. La foto se ve muchísimo mejor. Es el rojo intenso. ¿Vale? Y ahora aquí me dio por coger... creo que fue el rojo con blanco, darle un tono salmón y darle a las luces a ver qué pasaba. Aquí estos días es una veladura normal. Normal. Mucho más... Mucho más... espesa que las veladuras que estamos dando para bonificar. ¿Veis cómo queda? Ahora es muy brusco, ¿eh? Como dije antes, bocetando. Y ahora aquí me dio otra vez por puntear. Voy a hacerlo desde el principio, pero todo mucho más controlado. Ahora con un pincel bastante nuevo, cojo la punta y le doy con blanco. En la zona de luz. ¿Vale? Punteando muy muy flojito. Muy flojito, muy flojito. Porque quería darle textura, porque ya se había perdido un poco. ¿Vale? Le damos ahí en las luces, creamos arrugas. Y aquí estamos esculpiendo con la pintura lo que la figura pues no tiene. O nosotros queremos añadir. Ahí interpretamos a nuestra manera. Y ahora con la siguiente capa. ¿Veis que es sucio, sucio, sucio? Pero ya vais a ver cómo queda. Con la siguiente capa de rojo hacemos lo mismo que al principio. Cogemos rojo bastante disuelto y le damos. Le damos para que para que transparente el blanco de abajo y le dé esa luminosidad. Aún así, vais a ver que no queda no queda bien bien del todo. Entonces ya al final opté por hacer un punteo muchísimo más controlado. Que ahora lo vais a ver. ¿Vale? Esto os lo pongo tan largo para que veáis todo el proceso para que no os quede... no os quedéis con ninguna duda. ¿Veis? Ahí está más o menos. Ya cogiendo forma. ¿Vale? Tenéis todas las texturas. Y ahora lo que hago es potenciar las sombras máximas. Con negro bastante diluido, potencio las sombras máximas. Ahí abajo del faldón. Ahí al lado. Que como veis se ve perfectamente. La próxima vez voy a tener que grabar desde otro ángulo. Pero bueno, más o menos se ve. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es subir luces con un tono de carne dorada. ¿Vale? Aquí... Bueno, el rojo lo había integrado todo. Pero estaba un poco soso. Un poco... sin contraste. Entonces lo que hago es subir las luces. Acotando un poquito más la zona. Y después de esto, una cosa que no se ve en el vídeo porque era muy pesado de grabar, es con la punta de un pincel muy muy nuevo hacer un punteo muchísimo más controlado. Ahora lo vais a ver en la foto. Con el mismo carne dorada. Y lo que hago es puntear en todas las zonas. Si lo veis, también tiene zonas de sombra, de luz, etc. ¿Para qué? Para luego unificar otro. Un punteo que me pasé... Pues, no sé, media hora o así. Un puntito, 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 súper controlado. Súper, súper controlado. Porque me di cuenta que con el pincel abierto, con las cerdas abiertas, este es el pincel viejo, daba una textura irregular. Y quería puntitos controlados. Entonces nada, lo hice así. También en zonas de sombra. Y después, como estáis viendo, lo que hago es unificar otra vez con la veladura de rojo. Aguada. Ya veréis el efecto que se consigue y es bastante chulo. Todo este proceso anterior ha sido para darme cuenta que lo que quería hacer eran esos micropuntitos. Pero claro, hasta que no he visto la figura en su conjunto, no he hecho todo, las guarrerías, entre comillas, que he hecho antes, no me he dado cuenta de que lo que quiera es esto. Es hacer micropuntitos y hacerlo, pero perfecto. Ahí lo vas a ver. Esto es con una pasada nada más. De rojo. Si lo veis, pues, el rojo no se ve tanto. La siguiente, ¿ves? Está mucho más intenso. Bueno, espero que lo encontréis útil y comentad qué os ha parecido. ¿Vale? Para buscarle las cosas que podemos mejorar. Venga. Un saludo.